Justo a la mitad de la campaña, la Diputación Federal por el Distrito 13 Salvador Escobedo recorrió Santiago, Mihuacán, San Juan, Piaxtla y Cruz Verde, pertenecientes al municipio de Izúcar de Matamoros, donde recibió muestras de apoyo a su proyecto. Asimismo, aprovechó para dar a conocer sus propuestas y recoger inquietudes de los vecinos. En una reunión con los vecinos de Santiago, Mihuacán, Salvador Escobedo precisó que desde la coalición por México al frente se sabe que se debe de trabajar para hacer de México un país más justo y con mejores oportunidades para evitar que los paisanos emigren a Estados Unidos de América. Cabe señalar que este municipio tiene un número importante de inmigrantes. En dicha reunión, los asistentes solicitaron también al candidato a hacer las gestiones correspondientes para que cuenten con servicios básicos, entre ellas agua potable, luz y drenaje. En el encuentro que tuvo con los pobladores de San Juan, Piaxtla, estos reconocieron el rezago que tiene el municipio de Izúcar de Matamoros en comparación con Atlixco y del que Escobedo fue presidente municipal, por lo cual pidieron al candidato que sus gestiones sean en función del desarrollo de todos los municipios y mencionaron que les gustaría que Izúcar sea como Atlixco. Ante esta reflexión, Salvador Escobedo los exhortó a votar este primero de julio por los candidatos de la coalición por México al frente para continuar por el camino del progreso y finalizó que unidos sí se puede. Asimismo, para terminar el día, el candidato sostuvo una reunión con simpatizantes de Cruz Verde, donde aprovechó para reconocer el trabajo que estos han realizado a replicar las propuestas de la coalición al frente por México.